Alguien que le pegue Quintero Álvarez Pasada Atención Quintero GOOOOOO 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 ARR faire skk σε niemand pediatric Davis dalis IT WKA beers slow people l mad ¡Benedeto, poné la escala ahora, Benedetto cagón! ¡Vamos, River! ¡Vamos, Guantan, la concha de tu madre! ¡Golazo, papá! ¡Ay, yo le dije a alguien que me pegue! ¡Ay, por Dios! ¡Golazo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer porque tengo que superar! ¡Por Dios! ¡Vamos, Guantan, la concha de tu madre! ¡Qué golazo de Quintero! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Quieren que le toquen a la lotería! ¡Compren el billete! ¡No lo hizo nadie más de Quintero! ¡Nadie puso tanta energía en su edumbre! ¡Espectacular! ¡Y de momento lo es! ¡Quintero acaba de relatar en la prórroga a River! ¡Bien, Chalito! ¡Bien, Chalito! ¡Todo eso que vean ustedes de fondo! ¡Es en todo el perímetro! ¡Para que nadie salte y vaya al campo! ¡Quintero! ¡Álvarez! ¡Masada! ¡Pelota para Quintero! ¡Atención, Quintero! ¡Noo! ¡Noo! ¡Nooo! Quiero darle al golpe ¡Nooo! 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 ¡Vamos, Rime viejo! ¡Noooo! ¡Vamos, Rime viejo! ¡Vamos, Rime! ¡Vamos, Rime! ¡Dale, otra vez! ¡Celope, Toraquí, 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 Toraquía! ¡Dale! ¡Goooooo! ¡No! 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 ¡Ese Pantudo! ¡Sea un poco mejor! ¡Másada! ¡Pelota para Quintero! ¡No! ¡Atención Quintero! ¡No! ¡No te viste eso! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Agan conchas! ¡Atención Quintero! ¡Atención Quintero! ¡Alvarez! ¡Másada! ¡Atención Quintero! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Abrí, abrí! ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dice одномistas al inferien! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Aprovechando la enfermedad física de Boca y la superior numérica propia Va a venir el rechazo hacia adentro Viene a rebotear ese toque, ese primer toque del Quintero desactiva la tímida presión Que golazo, que golazo del Quintero